Claro que sí, estamos aquí en la quinta Chiqui Party con Gesa Producciones, la música de Visa Topical Oficial a toda la gente que nos sigue en redes sociales comenzamos con ese tema que dice Aura, Aura, Aura Aura, Aura de Mi Amor, Aura de Mi Vida En mi corazón que llevo noche y día Aura de Mi Amor, Aura de Mi Vida En mi corazón que llevo noche y día Eres una flor del camino escondida Eres un amor y de mi divina Eres una flor del camino escondida Aura de Mi Amor, Eres mi divina Ahora mi amor, ahora de mi vida En mi corazón te llevo muchos días Ahora de mi amor, ahora de mi vida En mi corazón te llevo noche y día Eres una flor del jardín de mi vida Ahora de mi amor, eres mi luz mi vida Eres una flor del jardín de mi vida Ahora de mi amor, eres mi luz mi vida Ahora de mi amor, ahora de mi vida En mi corazón te llevo noche y día Ahora de mi amor, ahora de mi vida En mi corazón te llevo noche y día Eres una flor del jardín de mi vida Ahora de mi amor, eres mi luz mi vida Eres una flor del jardín de mi vida Ahora de mi amor, eres mi luz mi vida Seguimos, seguimos, seguimos Esa music es a Topical, Quinta Chiqui Party Esa music La flor del jardín de mi vida La flor del jardín de mi vida La flor del jardín de mi vida La flor del jardín de mi vida